Señor Señor Tú que conoces lo que hay dentro de mí Señor Tú sabes bien lo que no tengo y lo que soy Voy a decirte Un buen amigo que sin ti no sé vivir Pues tú le diste la razón a mi existir Yo sé que vivo porque tú vives en mí Jesús Acepta ahora que te entregue Yo viste Mis ilusiones y alegrías Tú ya son Quiero ser tuyo cada instante un poco más Señor ¿Cómo podré vivir un día sin tu amor? Señor Señor Mi sufrimiento y mi cansancio los alivias con tu luz Voy a decirte Un buen amigo que sin ti no sé vivir Pues tú le diste la razón a mi existir Yo sé que vivo porque tú vives en mí Yo sé que vivo Jesús Yo sé que vivo porque tú vives en mí Voy a decirte Jesús 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 Acepta ahora que te entregue yo mi ser Mis ilusiones y alegrías Tú ya son Quiero ser tuyo cada instante un poco más Pero no te quiero que te déjabe Si tú pero no te damos Conocer Unos 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 Unos